y bueno tuve una invitación de la presidenta, Flor Calderón, con la junta vicinal, que ella pertenece, visité donde ella vive, en su sitio donde han estado arreglando, hay compromisos de trabajo, y bueno, me invitó, primero me preguntó sobre unas alarmas ya que pusimos en la calle Lima, y donde yo le dije que le iba a apoyar en todo, en repotenciar el diseño, porque ya tenían una sirena, tenían el dispositivo inalámbrico, entonces les expliqué cómo podríamos hacerlo, y se repotenció con un panel solar, y algunos vecinos que también querían tener su control remoto, entonces nos pusimos a trabajar, se hizo el diseño, lo armé, fui a hacer las compras, y bueno, ayer nos reunimos para hacer la instalación a este barrio que ya cuenta con una alarma inalámbrica, que sus controles tienen más de 500 metros, trabaja con un panel solar que no necesita de una red eléctrica, y que se van a repotenciar, que se van a colocar una cámara IP, y otras sirenas más que van a implementar. La junta vicinal es el que se fueron los encargados de adquirirlo, yo solamente he apoyado en la parte técnica, en el diseño, y el armado, y el montaje, entonces ellos se encargaron de adquirirlo, lo que corresponde al sistema, al inalámbrico, y ya yo he realizado las otras. Mire, yo acá en Cartabio apoyé a Leo Soprado, también en San José estoy con la coordinación para poner una alarma con sistema de Wi-Fi, en Chiquitoy, y otros lados también, y fuera también del distrito, también que he apoyado a Armando, y este como yo le digo, ¿no?, todo lo que es para apoyar, ¿no?, este, yo estoy, este, dispuesto, ¿no?, o sea, este, la parte técnica, ¿no?, y si trabajamos en conjunto, yo me comprometo a trabajar con ellos, ¿no?, de repente el equipo cuesta, qué sé yo, 600, 700 soles, que más o menos están en promedio o a más, ¿no?, podemos hacer hasta actividades, ¿no?, este, yo puedo participar, trabajar, yo creo que trabajando unidos se puede hacer muchas cosas. Mire, este, yo de verdad, este, eh, eh, no, no sé si ellos han comprado, ¿no?, pero siempre he informado, ¿no?, por el tema de la seguridad, ¿no?, por el tema de las cámaras, el tema de las camionetas, el tema, y ellos saben que hemos hecho estos trabajos, ¿no?, este, igual yo creo que cada funcionario que tiene ese, ese, esa parte de, de, de trabajar con la población, ¿no?, yo creo que debe incentivar, ¿no?, o conversar conmigo para poder trabajar, pero yo siempre he anunciado sobre estos temas, ¿no?, y sería muy bonito que la municipalidad compre los materiales, por mi parte, como, como regidor y como poblador, puedo aportar, ¿no? Gracias.